La especie de caballo en peligro de extinción, conocida como el caballo de Przewalski, está mucho más lejanamente relacionada con los caballos domésticos que lo que los investigadores habían tenido previamente como hipótesis. El reporte viene de un equipo de investigadores dirigidos por Katerina Makova, de Penn State. En un estudio que nunca había sido intentado por científicos, Makova y su equipo probaron una porción del genoma, pasado exclusivamente de madre a infante, el ADN mitocondrial de cuatro líneas de caballos de Przewalski, y compararon los resultados con ADN de caballos domésticos. Ellos concluyeron que, aunque previamente los científicos habían asumido que los caballos de Przewalski y los caballos domésticos, se habían separado durante el tiempo en el que los caballos fueron domesticados, hace unos 6.000 a 10.000 años, la verdadera diversificación entre ambas especies es mucho más antigua. Es más, ellos probablemente compartían un ancestro común hace 660.000 años, mucho antes de la domesticación del caballo. Aunque ambas especies se dividieron hace tantos años, siguen reproduciéndose entre ellas periódicamente. El caballo de Przewalski es una especie en peligro de extinción. Makova explicó que, durante la mitad del siglo anterior, estos caballos fueron cazados como comida y su hábitat natural fue convertido en tierras de agricultura. En la década de 1950, solo 12 individuos sobrevivían. Afortunadamente, los conservacionistas empezaron nuevos intentos de reproducción y empezaron reservas naturales para los caballos. También se aseguraron de evitar reproducción entre familiares cercanos. Por esta razón, la población de hoy en día se ha mantenido sana al retener suficiente diversidad genética. Makova y su equipo esperan que sus descubrimientos ayuden a guiar los futuros esfuerzos de conservación de especies de caballos en peligro de extinción. Para ScienceCast, soy Katrina Voss. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!